Usted tiene la última palabra, pero lo cierto es que las discusiones entre Estrellita y Tiffany son verdaderamente álgidas. ¿Por qué lo odio si pudieron haber hecho una gran pareja en Verano de Escándalo y todo lo hecho va a perder, según Tiffany? No, no, no. Como todos vieron, Tiffany me traicionó. Tiffany es una persona que siempre estaba queriendo llamar la atención a mis costillas y ahora ya apoyando a las americanas digo, ya está, es malinchista. Efectivamente, dice que porque usted es una perdedora, ella tuvo que aliarse con sus paisanas, porque ha de saber usted que ella es notaria. No, pues claro, desde que el maíz lo importa, ya cualquier puerca se crea americana, digo, eso no me extraña. Oiga, oiga, pero ¿por qué mejor no un reto? Si tanto se odian, quiero ponerle un precio a ese odio, no sé, ¿alguna apuesta? Bueno, mira, yo lo que he dicho en todos los lugares donde me he presentado y se lo he dicho a ella, cada vez que la venzo en el encuentro que tenemos. Yo no voy a descansar, Tiffany, hasta dejarte sin cabellera. Digo, ya no vayas a que te pinten el pelo para seguirte creyendo americana, ya mejor déjala así porque muy pronto esa cabellera va a quedar en mi vitrina. Bueno, pues esperaremos ver este desafío de cabelleras. Imagínese, estas dos amazonas, una norteamericana y la otra mexicana, aunque usted no lo cree. La otra michoacana y bien mexicana de corazón. Así es. Vamos a suplicar, recibamos como se merece, con un saludo a nuestro amigo del guante negro. Vamos a pedirle a Orizaba, Córdoba y todos los lugares inconvecinos, reciban con el afecto a Pepe, Pepe, Tropicasa. ¡Lucharon! En relevos atómicos de locura. A ganar una caída. Presentamos a los capitanes. Orizaba. Quiere, ama, respeta y se pone de pie porque el capitán es el gran Apache. El capitán. En la otra esquina donde están los técnicos, los de la elegancia, contundencia y obviamente favoritos de este público, les presentamos a Oriental, Oriental, Oriental. Llevas una. Llevas una. Vamos, señores y señores, a las acciones, emociones, sensaciones que nos da la lucha libre. La herencia de Toño Peña aquí está, mascarita divina de sus últimas creaciones, pero en todos estos personajes está su huella, su mano, su género. ¡Ay, lo tenemos! Aquí por lo pronto y al vuelo. Hoy, compadre. Sí. Estamos en Veracruz. Sí, en la oración de Veracruz. Canta divina de Agustín, ¿no? Agustín bajaba, bajaba, caballo. De Lara. ¡Ah, Lara, 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 Lara! ¡Pero! Llevas una, Jesús. Llevas una. Y mira rápido a Tiffany, muy inteligente. Aquí madruga a esta mujer, a Estrellita. Yo le preguntaría nada más una cosa a Chava Núñez. ¿Qué? ¿Cuántos años te van a hacer? ¡Ah, qué bonito vuelo de Estrellita y su traje también es muy hermoso! Estrellita. Que pone leyendas muy simpáticas en sus equipos. Que en este caso el señor Rivera ya nos hizo mención de qué. Pero Estrellita sabe que enfrentarse a la Pacha es peligroso. Por esa razón está empleando toda su fortaleza, su velocidad, su inteligencia, su sex appeal. Porque contra los enemigos todo se vale. Tijeras, coladoras y de forma perfecta. Bien por Estrellita que ahí dice saludos al público de Trascada. Público de Trascada. Bueno, pues grandes movimientos de Estrellita. Vamos a ver ahora a Mascarita Divina. No confundirlo con Mascarita Sagrada. Sí, porque el público me decía, ese no, no, no. No, no, eso no es. Porque si no ya estuviera creciendo. De hecho usted tiene un poco más de estatura. Ajá, ajá. Pero es sensacional ambos, ¿no? Mira nada más. Mini Manson y sí, sí, sí. El oriondo de Tapachula, Chiapas, de donde los gallos sureños son los que mandan. Saludos ahí a... Gallito Félix, Félix, Félix. Gallería. Que pronto nos van a llevar... ¿Qué llamero? Acuachacuaco, Minatitlán, Chiapas. Ahí estamos en Tapachula y en Tuxtla Gutiérrez. Vámonos, qué patada a la inversa. ¿Sabes qué? Bueno, no sé si Latin vaya a seguir luchando, no. Creo que ya anda regresando. Pero ¿por qué ningún luchador, pues, aplica? Ah, caray, qué bonita presa de muñeca con doble giro. Presea. La del, ¿cómo se llama? La del cabrito, ¿no? Presea, papi, presea. Presea, papi, presea. Y la caneta, mascarita divina. Este público está rico, está sabroso. Y la plancha, qué salida arriba de la tercera, ¿cuál es? Y la calidez de la gente. Sí, sí, sí. Luchador, Chiapas, parejo. ¿Qué viene? Y la forma de entregarse, vemos la repetición. ¡Sí, tío! Y esto, esto es felicidad. Bueno, pues, ahí va. Ahí va, mi querida Amistad. Saludos. Tranquilista, amistad. ¿Sabes qué? Saludos a las ahijadas del Padrín. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tarararararara! ¡ mundaneiza! Esa también es de Lara. ¡Lalalala! ¡Qué bonito vuelo! ¡Qué bonito vuelo! Bien, mascarita divina va a llegar grande, a grandes posiciones del ranking y la popularidad. Bueno, pues, ahí están los manazos que le pone la cabeza oriental, este... Dice que sí le pego a mis doblas, hijo de condenado. ¿Así dijo? ¿Y sí tendrá muchas? Yo porque sé, pero así dijo. Ah, bueno, no me pregunte. Ay, allá y se la devuelve el oriental, mismo sistema de guajolotera. Es el que peor pega cachetadas y zapes, este Apache, compadre. Es el que mejor las pega. Dime, pero ¿qué velocidad le trabaja a Oriental, aquí al Apache? Llevo una. ¿Sí? Pero si está hace rato, ¿eh? Ahí hay una dama que reconocimos. Que es de San Lorenzo de Almagraban. Sí, sí. Salió de la casa de la risa. Bueno, vea, en este momento. Tú estás, un momento. Te ponga en tu lugar y así lo hace. ¿Cómo lo baja nada más con uno? Pues no necesitaba más. Y ahora lo proyecta, señor. Hasta el otro extremo, es una humillación grande. Oriental estás. Estás muy bien. ¿Y qué parte de hacer Tiffany? Ponerlo en su lugar, pero no será posible de esta manera. Sí, lo filia, lo molesta. Yo soy mujer y a mí no me pegas. Y le dijo, me estás oyendo inútil. Ahora le hace la licuadora, le hace la licuadora y dice, ¿quieres más? Yo soy hombre y me vale, somos rivales. Y sigue trabajando a la misma velocidad, pero Tiffany no le tiene miedo. Pero ahí le da una patada y dice, así le pego a mis viejas, dice el orientado. No, eso es el... Eso dijo. No sé, así, mijo, ¿eh? ¿Qué quieres? Llevas una. Medio y media, ¿no? Ah, qué beso le roban a Tiffany. Ah, y ahora qué hace. A ver, le va a dar otro beso. ¿Qué le vea otro beso? ¿Qué le vea otro beso? ¿Qué le vea otro beso ahorita? ¿Qué le vea otro beso ahorita? ¿Qué le vea otro beso? Ah, ay, ay, ay. SON UN PERSONAJE. SÍ, NADA MÁS. SÍ, YA CUANDO ESTÁN EN EL VESTIDOR, CUANDO... LOS BESOS SE PIDEN, POR FAVOR. AHÍ LO HACEN TÚ. OYE, QUÉ GENIAL ESTE JUEGO DE ESTRELLAS. AHÍ, AHORA TRES DAMAS. SE UNE CHARLIE MANSON, TAMBÉN AHÍ ESTÁ EL APACHE. Y LE ESTÁN DANDO A LLENAR A PINTINEL ESCARDATO. Y VEAN QUE ESTO, CÓMO SUFRE. SÍ, NADA MÁS. YO LE VOY A QUITAR UN PENDIENTE A CHAVA, NUÑOS. SÓLO POR EL RECUERDO. QUÉ MANASO LE PUSO LAS BOMBAS. Y OTRAS PATADAS DE PISTÓN. EXCELENTE MANERA. NO, DEL VERBO, AHÍ ESTÁ TÍFANY PARA ATRAPAR A TODA LA GENTE DE LOS RELEVOS ATÓMICOS DE LOCURA DEL OTRO LAD. QUÉ SABES. OYE, SE LE PASA LA MANO A LA PATCHE. VE COMO DEJÓ ESTRELLITA. YA NO SABES DÓNDE ESTÁ. PERSONA. NO, ESÁN CON LAS MÁS. NO SABES. NO, ESÁN CON LAS MÁS. ESÁN LO RECONOCE. Y DICE, Siento QUE. ÉCHAME LA CULPA. y se pone ese zampe que acabo de conectar. Está en todos lados. Estrellita la proyectan de esta manera. Y la gente grita, estrellita, estrellita. Está en un gran momento esta rubia luchadora mexicana que trae loco a medio mundo. Y muy guapa la dama. Tiene lo suyo. Sí, claro. Y qué decir de Tiffany, una belleza sin igual. Puro, amigo Monterrey, padre y mundo. Un saludo a todos. Monterrey, el contínio, acabo de ser papá. Y su señor esposa, felicidades. Él pagó la vertical. Sí, ahora se reconoce. ¡Ah! ¡Se pasa! ¡Se pasa! Pero le da. Pero de lanzo. Sí. No, muy bien, Chary Manso que recuperó la vertical antes de golpearse. Haciendo un manejo perfecto. Ve aquí la proyección. Como si fuera burro, tan malado. Le caen sobre el cuello al oriental. Y se sigue por el impulso que le dio la pache. Esta es tecnología Televisa Deportes. ¿Qué forma de impulsarlo? Tan alto, tan veloz. Que conecta el castigo y aún se pasa, pero corrige. Tecnología Televisa Deportes. Mira, mira. El press. Mira, es el press. Y se lo deja ahí a polvo de estrellas. Le dice, pero ¿para qué me lo das así ya? Es en malas condiciones. Si a mí, entrégamelo bien. Y yo lo despedazo. Ahora se juntan aquí cuatro. Cuatro. Mira, nada. Ah, qué buen castigo de Tiffany, ¿eh? Qué buen castigo. No, ya por esto más carita. Qué va. Eso no, mis luchadores favoritos. Sí, Asusso. Le dice polvo de estrellas. Venga, venga. Dice, y que siga la fiesta. Porque tenemos que entregar buenas cuentas. Los rudos quieren el resultado. Oye, aquí hay dos contra uno. Que alguien haga algo. No, no, no. No te quejes. Es terrible este apacho. Mira, le va a dar un anol. Mira. Qué 10 es tiene. Hay rivalidad bañeja, ¿eh? Hay que recordar la traición en verano de escándalo. Y por esa razón. Ahí empieza todo. Ahí nace la rivalidad más ardiente de la temporada. Pongan ustedes mucha atención en esa rivalidad que va para arriba. Y la gente queremos ver, pues ahora sí que un duelo mano a mano, pero apostando algo de por medio. Que aposten a sus viejos. No. No sabes. No tengo yo oposición. Que no hagan. Hagan una, una, una. Sí, no pases ahí. No pases. Está pareja esta lucha. Muy pareja. Dividida. Dividido el público aquí en Orizaba. Unos van por la Pimpi, otros por polvo de estrellas, otros por Oriental, otros por el gran Apache. Vea, ya está la... Llegará hasta allá el Apache en la pregunta. Ah, ya. Se le ha sobrado, ¿eh? Ahora sí se le pusieron de pechito. Mira. Ah, hasta comienzo. Hermoso duelo. Qué clase de tope, con qué estética y precisión el Apache nos acaba de regalar un lance como lo que es él, un maestro. Ya verás en la repetición, el movimiento que hace antes de caer, metiendo la cabeza para poder dar el giro. Solo alguien con muy buenos reflejos, gran elasticidad y como el maestro Apache puede lograrlo. Ese me gusta. Es un lance tremendamente difícil. Mira, mira. El águila que cae. Ah, qué patadas a la Pimpi. Te digo que anda fenomenal el Apache. ¿Qué clase de lucha está dando? Sí, sí, estoy de acuerdo. No, yo no. Sí. ¿No estás de acuerdo? No, no hay problema. Ah, llevas uno. ¿Para traerlos? Ah, rutilos. Rutilos. Mira, ah, se va. Bien Estrellita, ¿eh? Qué inteligente. Qué inteligente. Aunque a medias, ¿eh? Se va Tiffany. Se va Tiffany. No encontró. Y es el momento de Estrellita. Ahí tendrá que crecer. Error. Error. Error del Apache. Ah, pues vieron cómo se equivocó. Va sobre Estrellita una vez más. El público tiene que apoyar a Estrellita. ¿Qué pretende hacer este señor? El gran Apache no se toque el corazón para pegarle a esta dama. Le hacen el kit a sus compañeros. Relevos atómicos de locura. Solo aquí se pudieron crear en la triple A. ¡Ah, qué salida le hace! La pasada en todo el bajo. Y empiezan a sonar las campanas del adiós para el Apache. Triple patada de pistón. Lo dejan viendo. Las luchas. Oye, compadre. No está bien. Sí. Pero lo veo. Recordarás que era un duelo de empresas de todo el mundo. Sí. Que se llevó a cabo en Japón. Y triple A presentó esto. Relevos atómicos de locura. Y fue calificada la mejor lucha de cualquier empresa del mundo celebrada ahí en Japón. Y fue lo que enloqueció a todo el mundo. Y entre ellos estuvieron Pimpi, Polvo de Estrellas, el Apache y Hollywood, la raza de varios más. Llegaban desde Miami con una marimba. ¡Ándale! ¡Qué clase de tacle de doña Tiffany! Sí, sí. Bien. ¡Qué buen trabajo! De verdad es que cuando se ven buenos lances, hay que decirlos para donde sean, para los rudos, para los técnicos. Aquí está Polvo de Estrellas que sigue creciendo, ¿eh? Sigue creciendo. Un luchador que no le han regalado nada. Ha empezado a trabajar. Él dijo yo quiero ser luchador y ahí está. Él vende un personaje de exótico, pero nada más mientras está en el cuadislátero. Porque ya cuando baja Jesús, ya es otro. Bueno, pues aquí tenemos... La Mascarita Divina. Esa es la elasticidad que nos muestra. Se va del arco, se confía mucho. Se confía mucho el Apache. Y por eso ahora le sacan la vuelta bien. Traes patadas suficientes para sacarlo. ¿Qué quieres, Mascarita Divina? ¿Qué quieres? No hubo necesidad de arriesgar más porque Oriental está en la esquina. Volando, impresionante. Pasó tan rápido que casi a nuestra cámara. Va Pimpi, va Pimpi. ¡Gánalo! Pimpinela. ¡Ah! Sorprende a su enemiga, número uno. Ahí la tienen en fourth position. Vamos a ver. Ahí está Pimpinela, mortal hacia el frente. Buenas vasos luchísticas, estamos observando. ¡Ah, foul! ¡Ese es un foul, Maroñas! ¿Arquicista? Maroñas. Sí, sí. Marochista. ¡Protesta! ¡Ja, ja, ja! Ya no más marchas, hombre, ya. Sí, ya. Por favor, regresense todos. Llevas una que es una así. No, aquella ya. ¡Pimpi entre ellas! ¡Ay, ay, ay, Kifani! Y se lleva a su compañera a polvo de estrellas. Y esta es Estrellita, mientras Mascarita Divina resiente los efectos del foul. Vamos a ver qué hace Estrellita. Una, segunda, tercera cuerda. A la vie, a la vago, a la bim, bomba. El vuelo, el vuelo. Con tornillo, ra, ra, ra. Pues no sé, tiene imán para los golpes de polvo de estrellas. Todo el mundo le cae como a Bonet. Un quincena. Está suavecito. A la máscara, a la máscara divina. Esta es la segunda. ¡Ah, qué hermoso mortal! ¿Y sobre quién? Pues ya sabe, sobre el polvo de estrellas. Sí, qué barro. ¿Tiene imán? Sí. Todo le cae a él. Vamos a ver, aquí puede ser, este puede ser el momento emocionante. Lo que estaba esperando, lo tiene, lo tiene el Apache. No, 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 no. No, 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 pareja. El golpe, nuevamente el golpe. Dos apes, dos apes, por un peso va la fuerza. Lo que trabaja Oriental. Oriental tendrá que sacar su mejor haz porque lo van a tratar de rendir. Y viene, ¿con qué? Con una, un toque de espalda. ¡Ah, un claro, 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 claro! Oriental le gana a todos los rudos. Quería subir, impedir el campeón de los tres. Y no puede, y no debe. Y aquí ganan los técnicos. Oriental, Estrellita, Pimpinela y Mascarita Divina. Qué buena entrega del público cuando han ganado los técnicos. Tiffany protesta, repela. Pero ya, ya la victoria la tienen los técnicos en la bolsa. ¡Se acabó esto! Y el público se le entrega a los técnicos. Buena lucha, crecieron. Fueron creciendo poco a poco. Bajaron a la pache, lo diezmaron. Y se acabaron los rudos. Esto ya pertenece a la historia. Bueno, pues a través de Televisa Deportes, Lucha Libre, AAA. Bueno, sigue la fiesta. Se vieron en lo que estamos en la pausa. Un buen grupo Tiffany y Estrellita. Lo que decía Don José Zúñiga y González. Esto es un... Una vieja rivalidad. Y una rivalidad que... La gente le sirva a los rudos. La playa al otro bando. Porque la tinta es de aquel. De aquel bando. También Polo. Y nos va con placer, con un bailesito. Que se llama... De poco rococó. Cuando tuve, yo te tuve. Y te mi. Hoy te sigue dando. Prestando y alimentando. Vea nada más. Y ahora le echó luego al chaparrito. ¡Auch! ¡Tengo miedo! ¡Miau! Beso al apache. Pero hasta la trompa. Bueno, ¿qué va? ¡Ahí viene el salto de Oriental con el que ganan esta batalla prácticamente! Se dice Polvo de Estrella, que nota foto. ¡No! ¡No! No, no. Aquí mira, le digo. ¡Ah, verá! Esto, esto termina. Termina muy enojado Polvo de Estrella. Se lo lleva. Y ese es el vuelo. El lance. El lance de la noche. Muy mortal. Hacia adelante de Pinky. Que se entregó. Se entregó. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Y se escribe la historia. Los técnicos han ganado en Buena Lid. Buena lucha de principio a fin. Y Estrellita vive momentos. De gloria, Don Arturo. ¡Ah! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Aquí el que ganó es el Oriental. ¡Ah! Sí, eso es un favor. ¡Sí, claro! ¡Claro! No hay que discutir cuando las cosas son tan claras. Además, cuántos años tenemos que conocer de retina. Espléndido el salto aquí de Charlie Manson. En una especie de silla sobre Pimpinera Escarlata que queda en esa pose muy subestiva. De entrega total. Mira que siguen los duelos y la matanando. El Oriental y el Apache desde aquellos duelos de aquellas peleas por el Campeonato Nacional de Parejas Mixto. Sí. Traen bronca. Sí, claro. Ya es. Fuerte el Apache con el Oriental. Una realidad muy añeja. Es el Oriental el que se lleva a las palmas, pero eso no quiere decir que el Oriental, digo que, perdón, que el Apache no haya luchado bien. De hecho, vean nada más. ¡Wow! Este tornillo. Muy bien por estrellita. Muy, muy bien. Y aquí es donde le tumbía con candela y de la fuerte a polvo de estrellas que todo el mundo ya le caía encima. Lo agarraron como punto de referencia por decirlo de la manera más cómoda. Vean nada más. Aquí le trata de agarrar la pierna del Apache y muy bien el Oriental. Vale. Muy bien, estos dos caballeros tienen una escuela clásica de lucha libre impresionante. Sí, le gana con la fuerza, con la fuerza. En el último giro lo entrega, le saca una muy buena rendición. Habíamos dicho, así se trabajó con esta rivalidad Jesús. Y mira, se da el resultado. Y los muchachos del barrio la llamaban loca. Maraví. Bueno, no la llamaban así. Se nos ha muerto. Se nos ha muerto. Y mira, mira. No, pero así dice la canción. Sí. Esta rendición me gusta. Llegaba Tiffany, pero llegaba tarde. Tarde, aunque ya estaba Estrellita ahí para impedir eso. Don Pepe Tropicasa levantaba la mano a los técnicos y decía, ¿saben qué? Ganaron, ganaron. A la buena, a la buena. Exactamente. Y no se retiren porque en un momento regresamos con más emoción. Triple A en Orizaba, Veracruz. Es donde más. En Televisa Deportes. Más adelante, señoras y señores, qué placer es estar con ustedes. Aparece Gronda, El Zorro y La Parca para enfrentarse a los Estados Unidos. Los de la Legión Extranjera, Muerte Cibernética, Time Time. Y Conan, el traidor en Televisa Deportes. ¡Gracias!